Este día, el Club Yaquis de Obregón realizó un homenaje al campeón mundial de boxeo Juan Manuel Márquez, quien visitó Ciudad Obregón. René Arturo Rodríguez, presidente del Club Yaquis de Obregón, hizo entrega de una casaca conmemorativa al multicampeón, quien es una de las figuras más importantes del deporte nacional. Para mí es un gran orgullo de recibir este reconocimiento de parte de la gente, de los Yaquis, para mí es un gran orgullo y contento de estar aquí en Ciudad Obregón. Un saludo para la afición Yaqui, que sigue en el béisbol y el boxeo y un abrazo a todos y cada uno de ellos. Tener una figura deportiva es de cualquier deporte, distintamente, no solamente para nosotros los Yaquis, sino para el municipio de Cajeme. Contar con Juan Manuel es importante, Juan Manuel se ve una persona franca, una persona sincera, una persona con buenos deseos, sobre todo porque pudiera ser un baluarte importante en lo que viene para México. México ha tenido algunos cambios en lo que son las instituciones, en las federaciones. Juan Manuel pudiera ser una figura de las que estamos hablando, entonces pensamos la mejor de las suertes en su carrera, porque por lo que escucho todavía no termina, está pensando en poder seguir. Pues sabemos de la calidad de él y deseándole que tome la mejor decisión para él y su familia. Sí, escuchando sus planes, nosotros tenemos ya algunos años, cuatro, no sé muchos, con lo que es la Academia de Béisbol. Y la Academia de Béisbol ya ha dado frutos importantes, jugadores que ya pertenecen no solamente a equipos de la Liga Mexicana o aquí en México, sino a equipos de Estados Unidos, les ha cambiado a alguno de ellos el futuro y el presente de su familia. Y bueno, pedirles también a los que estarán aquí en Obregón que cuiden el detalle del físico, de la técnica de los jugadores. Son unos niños todavía cuando empezamos el desarrollo, entonces vamos a llevarlos por despacio y por algún camino. Para Yaquis TV, reportó Orlando Torres.